¡PREZO! Bienvenidos a este nuevo ¿Qué pasó? edición octubre. Acompáñennos a ver qué es lo que estuvimos haciendo durante todo este mes. Juan, ¿dónde estamos? Estamos en las oficinas de Nacho, de Bacos Studios. Es hermoso y encima tiene un Atari de Mass Effect gigante, así que ya a mí, a mí ya me ganamos. Me disfracé de Super Eva 2018. Te imaginé con el rodete y al lado de Perón. Super Eva Mendoza 2018. Yo te dije que el material no estaba. Yo te digo que el material no está, no está. Perdimos toda la data. No me interesa porque quiero descubrir quién fue el culpable de poner esto. Mara. Un atentado contra mí, estoy seguro. ¿Buscaste un gogle? No, no voy a golear. Resulta que en Game Ever hay muchos misterios. Está el hombre de la cuchara que deja cucharas en la mesada. El principal indignado es Pablo. Y ahora aparece un grafitero loco. El de la cuchara me parece que es Facu, eh. El Google Maraca. ¿Y vos qué te vas haciendo, meo? Moviendo un poco los muñecos para las canciones del zoológico. Uy, cómo se arrastra esa lombriz. Está nadando con la tabla. Ese código casi sensual. Loco. Esperá, loco, no estoy para la cama. ¿Cuánto, no? No, muevanse un poco, loco. Ahí va. Baila. ¿Y qué onda? ¿Estás nervioso? No. ¿No? No, para nada. ¿Qué te haces un caché? No, que vos seas un maridón es otro tema. ¿Estás hablando conmigo? No estoy entendiendo por qué no se desbloquea eso. Ok. Es un gran problema. ¿Estás feliz, Leo? Pero qué tipo bonito. Creo que estás medio visto. Soy visto. Estoy filmando, estoy filmando. ¿Qué se siente ser parte del equipo? Yo los quiero mucho a los chicos, así que no puedo decir otra cosa que aguante. Aguante Press Hover. Está fuera de foco, pero no importa. Dani, no nos odies, no nos odies. Venimos a trazar tu trabajo un 5 o 10 minutos. Pero, ¿qué van a hacer? ¿Viste que estamos haciendo el video para el Patreon? El resumen del ano. ¿Del ano? Entonces, nada, chupiando la página de PSOB. El tacto, clave en las negociaciones humanas. No, me comprá con eso. Era un salamín. Pelotudando de nuevo a trabajar. ¿Hacemos la toma, Juan? ¿Estamos bien? Como siempre, Press Hover son unos amores. Los amo. Tengo un video tuyo parado en ese mismo lugar mirando la comida sin saber qué decidir durante dos minutos. ¿En serio? Me picó un hormigio. No pasa nada. Dale. Aguante Mendoza, vieja. Estoy para la propaganda con el vinito. Ahí va. Eso, ¿qué es eso? Si quieres, es como arte la maquita. Suscribite a nuestro canal y no te olvides de darle... Escuchame, a Lora con las campanitas. La odio, la campanita, la odio. No lo digas. Nos vemos la próxima. ¡Me encanta! Quedó. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y como dice Juan, o intenta decir, no me salió a mí tampoco. Y como dice Juan, dale a la campanita para enterarte de todas las últimas novedades. Nos vemos el mes que viene. Press over.